Andrés Arconada ha sobrevivido a la segunda parte de Nymphomaniac. Sí, sí. ¿Cuántas? ¿Tres horas? No, dos horas. Dos horas y dos horas. Dos horas esta vez. La segunda y la primera. La primera dos horas también. Sí, vamos a aplicarlo. A ver. El señor las contría. Una serie. En realidad de 300 capítulos, pero hemos sido... Yo creí que era un líder. Podría haber sido. Uy, no te conviene nada, ¿eh? Más vale no ligar con esta mujer, ¿no? Bueno, Lasz Von Trier decidió hacer esta película en la que incluso incluía muchas escenas explícitas de sexo, es decir, que se veía a los actores practicar sexo real, y le salió una película de cinco horas y media. Es decir, los exhibidores le dijeron que eso era imposible, pero ni partiéndola, o sea, que era imposible. Entonces, hicieron una versión, que es la que se está proyectando en Europa, de cuatro horas. De esas cuatro horas, dijeron, bueno, pues se divide en dos partes. Primero, pues se saca más dinero, también es verdad. Y segundo, porque tiene una duración estándar. Primera y segunda parte. La película se corta. No hay un continuará, sino que llega dividida como en cuentos o como en episodios, se corta a la mitad, capítulos, y en la segunda parte retomamos, vamos a volver un poco atrás, lo que es la historia de esta linfómana. ¿Qué pasa? Que realmente no es tan fuerte como dicen. La película es muy fuerte porque es muy desagradable. Pero no es fuerte a la hora de ver las secuencias, porque las secuencias estas han sido eliminadas y se verán en una versión que se va a ver en Berlín, por primera vez, de cinco horas y media, y supongo que luego en DVD. En Berlín, además, después de tantos años, en el muro y tal, están curados de espanto. Están curados de espanto. Luego en Blu-ray y tal, pues evidentemente en DVD veremos la versión completa en algún momento. Luego hay países como Italia, que me comentaba Ayanta, que han hecho una versión ellos libre de dos horas y pico, con lo cual lo que hacen es un cuento. Y ya no te digo los americanos, que no sabemos ni qué versión se va a ver. La historia es la de una linfómana que es recogida por un profesor, y esta linfómana, que no es adicta al sexo y ya dice que es linfómana, que Sarlon Cainsbourg le va a contar la historia de su vida desde niña hasta el momento en que la recoge. Es una historia triste, es una historia desgarradora y es un cine de las Bontries, es decir, produce todo menos excitación. O sea, te dan ganas de dejar el sexo para siempre. Es muy dura. La segunda parte... Y por una larga temporada. Por no haber encomenzado nunca. Sí, pero ¿quién me mandaba a mí meterme...? Las escenas de iniciación sexual son verdaderamente... Tremendas, tremendas. La segunda parte es más dura que la primera. Ayanta vio la primera porque mal la tratamos en el sexo de cine. Y ahora verás, este fin de semana imagino la segunda para completar la película, sobre todo porque si no, no la has visto. O sea, te quedas a la mitad. La segunda es mucho más la Bontries en la forma de dirigir, de hacer, y sobre todo tiene una conclusión lógica. Eso sí que es cierto y es de agradecérselo. Lo que pasa es que es muy desagradable esta segunda parte. Es para estómagos preparados, primero. Segundo, para cabezas no habituales a ver un cine comercial, una comadriti, sentadito, que te puede gustar o no. No, no. Esto requiere de un esfuerzo, además... Va uno a sufrir. De sufrimiento, lógico. Y ya te digo que lo de menos es todo el sexo que sale, porque el sexo que sale es bastante desagradable, como el que sufre su propia protagonista, que además es frígida. Es decir, por más que intente el sexo, solamente cuando ha sido niña, que se va a ver en la segunda parte, tiene un orgasmo. Pero eso no sale... Ahí nos has hecho un spoiler. No, no, no. En una película como esta... La primera yo no sabía que era fría. Pero en la segunda, que ya la vamos a ver, ya empieza diciéndote el por qué, de alguna forma, necesita de un sexo compulsivo. Pues mira, perdóname, Andrés, pero qué banalidad. O sea, porque una vez más, que el señor que escribe un guión sobre una ninfoma no acabe justificando su ninfomanía porque es frígida. Eso ya... Dino Bussati ya lo hubiera considerado... No, 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 bueno, la segunda es más delirante, es más las monterías. Bueno, además hay que decir una cosa. Charlotte Kingsburg, para los que nos sigan y no quieran ver cinco horas, tiene y se encuentra en YouTube una oración con su padre, cuando tenía 14 años. Una canción que se llama Lemon Incest, es decir, Incesto Limón con su padre, en la cama, su padre, Serge Kingsburg, que claro, después de esto, esto de las monterías, es una dilación innecesaria de cualquier obscenidad. Es la cosa más fuerte que yo he visto en mi vida. El padre y la niña cantando felices Lemon Incest, que encima es una canción tonta medio disco. Una cosa asombrosa. Ella siempre ha sido morbosita. Ella es muy morbosita. Ella es muy gersbur. Como su padre. Sí, sí, sí. Como su padre. No tiene mucho que ver con la madre, es decir... No, no, ella es padre. Ver quién es una mujer mucho más guapa. Sin embargo, físicamente y por los desnudos y tal, sí tiene que ver mucho. Papá no es, cariño. No, no, pero es interesante. No, pero tiene... Estuvo a punto de morirse. Bueno, no me extrañe de matarse con la vida que lleva. No, pero ella tuvo un derrame cerebral o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvo una cosa muy grave, muy grave. Pero no es mala actriz en absoluto. No, y hay que decir que es muy elegante, es esbelta, viste muy bien, es muy francesa. Es delgadita y muy parecida a su madre, es decir, a la Birkin. No, pero a la Birkin era una belleza brutal. La Birkin no es como la madre. Y la otra no, la que está bien es Luz Dualon, la hermana de madre, pero no de padre. Esa es que canta muy bien. Pero bueno, ella como actriz realmente hay que señalar que está estupendo, como está en todo el reparto. Ella no es madre, te quise. Pero que es muy durita la película y que no se la recomiendo a la gente. Sobre todo a la gente que vaya buscando morbo, que se olvide. O sea, porque de morbo no tiene nada la película. Lo único que te puedes encontrar es Las Montrías. Sí, sí. Que nunca es morbo. Y en la segunda parte, más Las Montrías que nunca. Es absurdo, no nos metéis a ver la segunda si no habéis visto la primera, porque no os ves entrenada absolutamente de nada. Es como entrar. Bueno, no sé qué haces. Qué maldad. ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes en la sesión continua que entrábamos a mitad de una película y luego retomábamos el príncipe? O no. O no, a ver el inicio. Pues a mí, que maten a este indio, a este vaquero, me da igual, pues ya no me quedo al principio. Bueno, yo imagino que tiene el público de la 1 y no, la cama fue muy borbosa porque os acordáis que en Infomanía 1 se estrenó el día de Navidad. Un día muy bonito. Después de una campaña en la que las actrices decían que era tremendo lo que les había obligado a hacer este director cruel. Por eso ponían los trailers de Nymphomaniac en los dibujos ánimos de los niños, en los cines, ¿no? Sí, que se confundieron en un cine. Que se confundieron. Para que los niños dejaran el sexo, ¿no? Pues elante de Frozen pusieron Nymphomaniac. Con las abuelas que se iban desmayando por la sala y tal. Niños, niños, cuidado con el sexo que podéis acabar así. Exacto. En fin, bueno. Pues de ahí pasamos a una película mucho más sencilla y más emotiva que es Presentimientos, una película dirigida por Santiago Tabernero que empezó, no empezó, vamos, empezó en mis tiempos porque era compañero de días de cine, estuvo mucho tiempo en ese programa, luego pasó a dirigir versión española y ahora pues dirige otro programa. Siempre ha estado ligado de alguna forma a televisión española y además dirigió Vida y Color, que era una película muy bonita, por otro lado. Y ahora ha hecho la adaptación, junto con el actor Eduardo Noriga, que se estrena también como guionista, de Presentimientos, que es una novela de la última premio Nobel, digo Nobel, más quisiera, de Planeta. Clara, es que nunca me acuerdo, Clara Sánchez, que ha sido el premio Planeta, pues bueno, Presentimientos... Bueno, te advierto que a Churchill le dieron el premio Nobel y tampoco es que fuera un escritor. Sí, pero bueno, quisiera decir, pero menos el Planeta. Perdona, hubo un premio Nobel llamado Patrick White, cuya obra fundamental, las esferas del mandala, no llegaría ni a finalista del Planeta, o sea que... Pues fíjate. Y la verdad que el Planeta no es lo que era, pero en fin. Bueno, a mí debo reconocer que el último... Pero no voy a entrar en esto, porque si no me pierdo. Pues me ha entretenido por lo menos, que ya salgo, porque hay unos planetas que a la mitad dices, como sigo. Pero en este último Planeta de esta mujer me gusta, y de hecho me acerqué, después de ver la película, al libro de Presentimientos, y es verdad que me gustó el libro. La película había que resumirla, claro, son 400 páginas, había que resumir a un guión de dos horas, unos 90 páginas. Si no te quedas en la... No, si no te... Estamos todavía en el cine. Sí. Presentimientos cuenta una historia... Por un lado, yo se lo decía al propio director, en un momento dado, es muy difícil de contar, porque si la cuentas, destruyes un poco el misterio de la película, pero es que hay que contar, porque si no, tampoco tiene mucho sentido lo que digamos. La historia es la de un matrimonio joven, acaban de tener un hijo, esto ha hecho que la mujer, pues evidentemente, como muchas otras, hayan dejado el trabajo en favor del hijo, pero también, poco a poco, se han ido distanciando ese matrimonio, pues porque ella está muy dedicada a esto, porque echa de menos el trabajo, porque él está más dedicado al trabajo, necesita ganar más dinero, y porque, bueno, pues el matrimonio se desgasta. Y porque los niños desgastan mucho. Y porque un niño pequeño, pues desgasta mucho. Deciden pasar unos días en un pueblecito de Alicante, bueno, pues para reencontrarse, para descansar, para ver un poco cómo va, y nada más llegar, porque esto es el inicio de la película, pues nada más llegar, ya viene una primera, enfado, porque si te has dejado los pañales en casa, que si no los dejas... Pero van con el niño. Van con el niño, claro. No vas a descansar con el niño, ni en Alicante, ni en ningún sitio. No vas con el bebé, el caso, claro, vas con el bebé. Y, bueno, pues ella decide ir a, por no escucharle, decide coger el coche, se va a la farmacia a comprar los pañales del niño. Oye de pronto un estruendo, que es como un accidente, sale del coche, no ve nada, y cuando vuelve a entrar en el coche, ve que le ha desaparecido el bolso, el móvil, piensa que le han robado, y volvemos a otro plano en el que el padre del niño, Eduardo Noriega, está muy preocupado porque la madre no aparece y no hace más que llamar a un teléfono que el móvil salta. ¿Qué pasa? Que enseguida te va a situar la historia. Ella ha tenido un accidente, está en coma, está en un hospital y está viviendo a través de ese coma una vida paralela, es decir, no puede llamar al marido por más que lo intenta, no puede llegar hacia él porque se ha olvidado dónde está la casa y él va a ir al hospital a ver a esa mujer en coma y se encuentra además con un bebé que no sabe cómo actuar con ese bebé. Ese encuentro que tendrá o no un final feliz de que ella vuelva a la vida y que ella encuentre de alguna forma a ese marido y que él vuelva a reencontrar el amor en esa mujer es lo que cuenta presentimiento. Es una historia compleja a la hora de contar pero muy fácil a la hora de ver porque es casi como un thriller. Es una gran historia de amor fundamentalmente pero vas siguiendo a ver lo que la pasa a ella por un lado que ella vive su propia realidad y la propia realidad que está viendo el espectador. Pero el espectador desde la primera imagen sabe diferenciar las dos realidades. O sea, que es una película muy interesante donde destacan fundamentalmente la interpretación de los dos actores principales y del resto del reparto. Está estupendo Eduardo, maravillosa, Marta Etura que es una actriz soberbia, Alfonso Balsal que es un actor que yo creo que ha dado buenos resultados, Gloria Muñoz que es una actriz de teatro fantástica que siempre está bien en todo lo que haga y un papel muy especial que hace Irene Escolar que es otra de nuestras favoritas tanto de Ayerta como mí. La adoro. O sea, quiero decir que es una película agradable de ver distinta al menos y que plantea tal. Es verdad que la novela tiene muchas más tramas y es más compleja que la película. Lo que han hecho es en la película aclarárselo al espectador porque la novela puede seguir mucho más doscientos en casa. Esa historia así ya es suficiente. Ya es suficiente como para no complicarla. Así que yo creo que es una película muy interesante a ver que se llama Presentimientos. Y la de Macy, lo que Macy sabía que ahora es... Esta es una película muy bonita sobre... ¿Qué hacemos con Macy? Sobre todo le interesa mucho a Isabel porque sale Alexander Skarsgård que es lo único que le interesa de esta película y sale guapo. Sí. Es como en El vampiro. Sí, igual. Entonces ya... Y encima sale de muy buena persona, mujer. O sea, no tiene nada que ver... O sea, vaya un vampiro. Un vampiro de buena persona ni es vampiro ni es nada. No, pero es el vampiro de Trula. Escavará para mí Julianne Moore para ti que es la protagonista. No, Julianne Moore no. Acierto de rockera más desvetijada. No, no, no. No me convence. ¿No? No, no. Yo ya Julianne Moore lo ha terminado para... No, esto es una historia... Esperando mucho, sí. Es una historia que los padres divorciados van a entender muy bien, ¿no? Está basado en un relato parece ser de Henry James y la historia es... Sí, se llama en español es Lo que Macy sabía. Claro. Que a mí es un título que me ha fascinado siempre. Lo que Macy sabía. Lo que sabía. ¿Y qué sabía ella? ¿Quién era Macy? Pero es que he leído la novela y todavía no sé muy bien Lo que Macy sabía pero me sigue fascinando. El título. Y es como otro título de Philip Roth que es Cuando ella era buena. Buenísimo ese título. Buenísimo. Pues volví a leer por tercera o cuarta vez la novela. Hace poco la novela es un pestiño horroroso. Pero el título me sigue gustando tanto que seguro que el año que viene o el siguiente volveré a empezar la novela. Vuelves a pijar. Cuando ella era buena porque son de esos títulos magnéticos. Lo que Macy sabía. Clint. Claro. En esta película bueno, nos cuenta la historia y tú lo has leído el libro de una niña de seis años que sus padres se divorcian, ¿no? Los padres, ella es Julian Moore se va a casar con un hombre bueno, se va a casar se va a liar con un hombre más joven que es Alexander Skarsgård y por otro lado su padre que es un señor que tiene poder, o sea, dinero, etcétera se va a liar también con otra persona más joven y claro, la niña empieza el transcurrir de un sitio a otro. Los progenitores realmente pasan bastante de la niña pasan bastante porque la madre la madre es una roquera está a su rollo y pasa de ello y casi los que no son progenitores ni tienen nada que ver con la niña las parejas tienen que asumir un poco la responsabilidad de ser padres y ella empieza a establecer una relación muy especial con las parejas más que con sus padres de hecho, quiere más a las parejas que a sus propios padres el conflicto que esta niña que es muy pequeña interior tiene los afectos es de lo que trata que hacemos con Macy que es una película que a mí me gusta mucho sobre todo porque el tema es muy original y el tema es muy actual sí, por eso digo los padres divorciados se ven muy bien las custodias, custodias compartidas con quien te quedas segundo matrimonio tercero, los abuelos en fin y el coger cariño a una persona que luego puede desaparecer de tu vida de forma rotunda no vamos a explicar si pasa o no en esta película la niña había que buscar una niña estupenda como hay niños que son bestias o sea, salen ya y ya lo tienen hecho pues esta niña le pasa con 6 añitos no sé cuánto está en la realidad pero vamos aparenta 6 años esperemos que no acabe como ya has tendido no, esperemos que no pero vamos la niña es estupenda y el resto del reparto pues está muy bien especialmente Alexander Descarga que sorprende muchísimo porque hacer ese vampiro perterrito y malísimo de la serie de True Love pues evidentemente el hijo del padre del actor de Ninfomenia sí, del que le cuenta en toda la historia y quiero acabar con una película española pero que es una coproducción con Estados Unidos producida por un director que está fincado todo es español pero está fincado en Estados Unidos y solamente hace películas en América que entre ellas pues está la huérfana por poner un ejemplo o venganza que fue número uno con Neil Nilsson al frente del reparto en este caso le pasa igual que a Guillermo del Toro se fijó en el guión de un director español que es Jorge Dorado que había ganado muchos cortos por otro lado y le decidió producir Mainscape Mainscape son estas películas que te tienen en tensión que la ves muy bien y que a gente como Isabel pues le puede gustar aunque como se saben todas sepan un poco por dónde va a ir luego los tiros de la película un hombre que es capaz de penetrar muy bien en la mente de los demás de saber cómo actúa de saber si es verdad o mentira todo lo que en esa cabeza que por un lado pueden decir pero por otro lado pueden pensar se encuentra con una chica joven en apariencia normal pero que él piensa que hay una cosa detrás que le hace una auténtica sociópata aunque ella va de normal pero él quiere buscar si es una sociópata realmente si ha cometido realmente actos delictivos o realmente es una chica con un trauma eso lo va a averiguar también el espectador al igual que él que va a intentar seguir a esta chica muy inquietante que es una de las protagonistas de American Horror Story una de las chicas exacto que está estupenda por otro lado y que solamente Alberto Amán que es un español hace un pequeño papel en la peli y el resto son actores americanos es una película pues para pasar muy bien el rato así que es un fin de semana bueno pues no está mal está mal hay que evitar a la ninfómana y hay que acercarnos a los presentimientos y a Macy y a Macy por ejemplo que está muy bien y si no se ve la novela Henry James y si no habéis visto quiero explicar una cosa que está pasando con el lobo de Wall Street en Madrid concretamente que no hace más que escribirnos mails por los problemas que hay para conseguir entradas para verla está siendo un fenómeno a la hora de que la gente estaba rotando los cines para ver el lobo de Wall Street la taquilla del primer fin de semana ha sido impresionante teniendo en cuenta que es una película yo lo vi en primera fila a las 4 de la tarde comprando las entradas por la mañana sí en primera fila o sea que viste la pelilla es complicado es verdad en Madrid está siendo muy complicado verla por falta de entradas estamos hablando de que la picadura dura 3 horas con lo cual hay menos pases y eso dificulta ¿por qué? porque parece ser que su distribuidora universal tiene problemas con Cinesa que es una de las cadenas más fuertes que hay en Madrid y en España y con el propio Quinepolis que tiene salas muy grandes entonces al no pasarse en esos cines se ha visto reducido el pase de la película a cines que no tienen quizá esa capacidad para admitir a más gente por lo cual todas sus sesiones están prácticamente llenas así que si decidís ir en fin de semana o el miércoles intentar hacerlo de adianta de coger las entradas cuanto antes porque además es una película que se ha puesto de moda es decir que yo ya dije que era muy buena que es uno de los mejores escorseses desde uno de los nuestros los que la han visto lo corroboran te puede interesar más o menos pero es un peliculón es una película cerrada y fantásticamente hecha entonces bueno pues todo el mundo quiere verla por unos motivos o por otros así que os lo digo si vivís en Madrid concretamente en Madrid y queréis ir a verla este fin de semana ahora podéis entrar en todos los cinés y conseguir entradas bueno pues nos vamos de crucero reservamos ahora nuestro crucero porque estamos en la semana del crucero de viajes el corte inglés y disfrutamos de él durante todo este 2014 con las mejores ventajas de hacerlo por ejemplo hoy entre ellas que los niños viajan gratis y que nos dejan pagar en 10 meses que oye tacita tacita la cosa se va anotando menos 902 400 454 repito 902 400 454 y la web es la de siempre tresubes dobles punto viajaselcortingles punto es bueno y esta mañana cuando yo venía hacia aquí antes de las 7 7 menos cuarto pues aquí sonaba en el avance que ahora todos los días hacemos a eso de las 7 menos 10 12 minutos decía Maite Loureiro bueno pues estaban contando la Sharon Jones y estaba sonando Sharon Jones la canción con la que nos trae ahora el álbum que nos trae Marta Baquerito yo cuando lo he oído me han dicho que era funcionaria de prisiones y exfuncionaria de prisiones digo pero bueno porque hay países donde suceden cosas tan interesantes y otros donde suceden cosas tan cochambrosas verdad no y es el ejemplo Sharon Jones de toda una luchadora ¿eh? bueno una funcionaria de prisiones exfuncionaria de prisiones es que ya el personaje es maravilloso que no es Noruega es maravilloso ya el personaje ya con esa historia y como suena ahora a la vuelta y tiene una versión de Goldfinger en el lobo bueno fantástico fantástica por cierto fantástica banda sonora que no se ha editado en España y qué vergüenza eso es que no te puede reír estoy con una contractura que ayer fui al fisio y le dejó peos el fisio te trabajo claro al caso de ti ya sabes esta es la funcionaria esta es la funcionaria de prisiones aparte lo voy a decir es un disco estamos escuchando la canción Retreat pertenece al nuevo disco de Sharon Jones and the Dubkins give the people what we want dale a la gente lo que ella quiere es un lanzamiento que está listo peligrosísimo mensaje para las presas ¿verdad? peligrosísimo mensaje porque luego las masas pueden pedirte atrocidades ¿verdad? pues vamos a matar a los judíos pero es que hasta mujeres pues vamos a linchar a los negros esta mujer se le puede pedir cualquier cosa pues ahora que la pasas cuidado con the people que the people me gustaría que vierais el vídeo de esta señora porque como os estaba diciendo el lanzamiento estaba planeado para agosto pero de repente le diagnostican un cáncer de estos malísimos y ella pues dice pues ahora no puedo sacar el disco se ha recuperado se ha presentado con una normalidad apabullante en el disco ya sale con la cabeza rapada al cero o sea consecuencia de la enfermedad que gracias a Dios ha superado cantando así de esta manera con la banda que para todos los Dab Kim son la banda que acompañaban una banda del soul de toda la vida son los que acompañaban a Amy Winehouse en los conciertos o sea maravilloso entonces estamos antes pues esto es una mujer que no lleva mucho en la música porque realmente ya es funcionaria de prisiones se quiso dedicar siempre a cantar pero ella como ha vivido ese el soul en su forma más primigenia es decir el género más clásico cuando ella quiso empezar su carrera eso ya no interesaba y ya luego más tarde vinieron estas divas jovencitas del new soul con Adel Emil y todo esto vino el body el body verdad después del soul sí sí y efectivamente viendo bien no interesaba mucho body poco soul hasta que hasta que bueno pues alguien la ha rescatado y lleva agarrando discos la verdad es que yo la descubrí en el 2006 2007 no antes y es maravillosa entonces pues es el soul en el estado puro escucharla cantar parece que las canciones si no te dicen nada parece que son Estás Montaun grabadas en los 60 y la banda que lleva los los Dubkins a la hora es que es una pequeña orquesta la sección de vientos los coros a Amy Winehouse eso también sí claro porque yo saber ellos no eran tan perro como ella pobrecillos no nadie eran más serios pero vamos aún así sabes estos son músicos así que totalmente recomendable el nuevo disco de Saron Jones porque es una delicia pues pues muy bien vamos al teatro vamos al teatro ¿quieres un guioncito de tu obrita de teatro? toma 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 bonita ¿de qué hablamos hoy? hablamos de André y Dorín que maravilla que maravilla esto lo podemos ver en el Fernán Gómez en el Fernán Gómez centro cultural de la villa que ahora ya se llama así muy largo y de dos maneras diferentes porque no saben cómo llamar la cosa en la sala 2 que es una sala pequeña que está funcionando desde hace algunos años y que como a veces sucede con las salas pequeñas es donde se programan las cosas interesantes bueno pues llega este teatro de máscaras para no penséis que es un espectáculo para niños ni mucho menos es un espectáculo para adultos estará hasta el 2 de febrero y está hecho por la compañía Colunca Teatro os cuento hay una compañía maravillosa que se llama Family Flood que además va a estar ahora tres días en el Teatro Canal que muchas veces hemos hablado de ella porque trabaja con unas máscaras muy muy peculiares y cuenta pues mudo por supuesto es teatro sin texto o sea máscaras y música y suele contar pequeñas historias que sin embargo son como un puñetazo en el corazón porque suelen ser muy emocionantes bueno pues Colunca Teatro hizo un curso hace unos años con los de Family Flood y pues por alguna razón me imagino porque son tres españoles con muchísimo talento Family Flood les ha concedido la oportunidad de utilizar ese mismo tipo de máscaras entonces pues ahora mismo hay como dos compañías una que es la compañía madre y esta que es compañía chiquitilla hecha por españoles y que es impresionante el trabajo que hacen de hecho están haciendo han tenido una gira enorme y están teniendo un éxito un gran éxito que cuenta pues en un pequeño salón hay un escritor ya mayor un hombre ya anciano que teclea furiosamente en una máquina de escribir y su mujer al lado que intenta tocar el violonchelo entonces bueno se empieza a generar un duelo así de pareja en la que en realidad a través de esta pequeña anécdota pues vemos toda la dificultad de la pareja de la convivencia de los años compartidos del amor y de la aversión de todo esto pero no deja de ser una escena de amor dentro de de la complicación del asunto seguidamente a través de otros sketches pues vamos a ver el final de esta pareja de ancianos porque ella se enferma de Alzheimer empieza a hacer cosas raras empieza a perderse y como él poco a poco vuelve a recuperar ese amor que quizá era menos evidente en la última etapa de su historia y como a través de ese amor que él recuerda él empieza a recordar cómo se conocieron cómo tuvieron el primer hijo bueno pues cómo transcurrió toda su vida entonces es un juego muy bien construido del pasado del presente con el pasado y bueno llegas a saber toda la historia hecho por tres personajes que llegan a ser una multitud simplemente cambiándose de máscara y bueno pues muy emocionante muy emocionante porque es como una es como una película del antes y el después y de todo el recorrido y de cómo se pasa la vida en un periquete en un pispás y que cuando llegas pues no te has dado cuenta y ya eres un señor mayor bueno pues gran éxito realmente extraordinario Edu Cárcamo Garbiñe Insoustis y José Dault totalmente recomendable no os asustéis por el hecho de que es teatro sin texto por el hecho de que son máscaras es de lo más entretenido y yo creo que realmente es de las cosas que más merecen la pena de lo que se está programando ahora en teatro en Madrid bueno pues muy bien hacemos una pausa vamos a recordar que sin violín quema grasas sí porque quema grasas y la verdad las grasas pues tendrá su función en Atapuerca eran fundamentales era un frío horroroso y bueno como estaban de mal de nutrición que se comían a los vecinos a los primos eran caníbales eran como presumiendo eran caníbales eran caníbales proteína pura y entonces claro que pasaba en Atapuerca pues cuando podían comerse un bisonte lo comían entero apenas guisado que van a saber los animales de Atapuerca eran caníbales pero lo comían todo porque luego llegaba el invierno y si no cazaban otro bisonte se ponían como butrino porque a lo mejor luego iban adelgazando pero siempre tenían grasa que les protegiera bueno pues esto es al revés en Navidad hemos echado ahí pues en fin ayer leí un nuevo concepto que era la grasa marrón la grasa marrón ya para más asquerosa ¿no? grasa marrón la grasa marrón que es la que coges como diría Luz Casal en un día marrón que es una de las canciones pero es blanco hay grasas blancas amarillas hay marrones que es la del día marrón la del humor marrón la del día marrón y luego está el humor marrón que es el de todos los niños caca culo no es del todo mala no es del todo mala es la que se quema antes y de hecho era un estudio sobre que el frío ayuda a quemar mejor las grasas y todo gracias al maíz morado que es el de sin violín y quemar grasas para qué pasar frío si podemos estar calentitos en casa tomando sin violín y quemar grasas efectivamente en farmacias en herbolarios y si no para farmacia mundonatural.com en internet y nos lo envían a casa y no tenemos ni que salir a pasar frío y quemar grasa marrón si es que ni que ir a Noruega que es que no deja de ser un marrón menudo marrón menudo marrón de novela me he tenido yo que zampar ya sabía lo que iba a pasar pues ahora no la cuentas tremendo un golpe muy duro pero no estás leyendo a Dickens por el buen camino no pero he hecho un lapso de tiempo por no dejar esta cosa sigo eh terminé la pequeña Dorrit muy bien y he empezado una biografía la he dejado la de Peter A. Croix no me convence no no me convencerá he decidido no vamos las novelas las novelas voy a por David Copperfield ay Mrs. Pegotí claro pegotí o pegotí ay bueno pues una pausa y allá vamos es radio bueno vamos allá Andrés Amorós a ver su libro servidor Amorós bueno pues cada uno tiene sus debilidades y yo en los pocos ratos que me quedan libres después de informarme del suelo pélvico en esas interesantes emisiones de esta casa pues voy leyendo y hay un escritor por el que yo de verdad en serio lo digo tengo debilidad absoluta así que no soy imparcial que es un señor llamado Chekhov Anton Chekhov pero como todo yo no sabía muchas cosas de Chekhov vamos a ver a mí en teatro Chekhov me parece ahora voy a decir una burrada ahí está Shakespeare y ahí está Chekhov es decir más o menos a ese nivel y por otro camino bueno o sea este y Estefano y Cristiano Ronaldo pues eso eso es bueno distintas épocas número uno en cuento bueno pues la cumbre también quiero decir que es Alan Poe Chekhov Mopassant Cortázar también está muy bien en los cuentos bueno pero yo no había María de Zayas en nuestros clásicos yo no había leído las novelas cortas de Chekhov y ahora han publicado un tomito con novelas cortas de la etapa primera de joven se llama Flores Tardías y otros relatos son cuatro novelas cortas lo publica en Barcelona Alba Editorial que está publicando a todo Chekhov bueno con lo cual por ejemplo cuentos completos que son maravillosos pero son cientos de páginas bueno esto son cuatro novelas cortas doscientas sesenta páginas dieciocho con cincuenta euros y de las cuatro pues hay dos para mi gusto yo distingo muy claramente dos y dos las dos últimas están muy bien pero son muy rusas es decir es como Dostoyevsky más o menos pues el alma eslava la tragedia el sufrimiento el dolor y bueno eso la miseria conduce al fanatismo religioso que nos lleva al crimen al arrepentimiento bueno está bien pero vamos pero es ruso lo hemos visto pero hay dos primeras una que se llama mercancía viva que cuenta una historia pues en fin el Bodeville al revés una señora que tiene un amante y llega el marido y dice oye los coge que esto no puede ser que así no podemos seguir y dice bueno pues me voy con el amante y entonces se cambia en fin vive con el amante y entonces naturalmente empieza a descubrir las bondades del marido que el amante pues era muy aburrido y aquel buen hombre que yo tenía al lado y no lo sabía apreciar estaba esperando ese comentario y segunda novela tremenda que se llama Florestar Díaz la que da título pues es una princesa pero venida a menos una princesa rusa que no tiene dinero y que enferma y entonces llaman a un médico plebeyo y que el médico es un burro pero que es médico y ella se enamora de él y bueno está suspirando por él y él naturalmente pues no le hace ni caso y la desprecia entonces es algo tremendo 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 hombre hay sentido del humor pues si hay un momento que un marido se pone muy enfadado muy enfadado y dice esto no puede ser es ya la quinta vez que te perdono a su mujer que le engaña pero ojo no habrá una sexta que está bien o sea cinco veces pero no seis bueno está bien mirar a Hollande poner un límite claro bueno el sentimiento básico pues es la compasión por los que sufren por los humillados por los ofendidos que más o menos somos casi todos la sutileza psicológica que todos nos engañamos que nadie queremos aceptar la realidad que vivimos en un sueño que nos vemos más listos más guapos más altos y más todo de lo que somos y la tragedia cotidiana pues bueno que él añora a una mujer que simplemente le odia y ya está y que le ha hecho la vida imposible y que que se le va a hacer si el carácter es así como se va a cambiar y que cuando se quiere tener unos principios un poco firmes pues se corre el riesgo de caer en el puritanismo en una religiosidad muy estricta que todos te acaben odiando en fin en conclusión desolación vidas extrañas absurdas oscuras como las de los perros como ven pues es algo animador o sea para la cuesta de enero cuando uno está diciendo bueno me voy al viaducto no me voy pues no lean a Chejo no ahora si tienen presencia de ánimo pero mucho porque esto es terrible de verdad tremendo tremendo no pasa nada más que la vida cotidiana que es terrible además la ventaja es que es corta no es ninfomaniac no no o sea que en uno de los cuentos de ninfomaniac te has leído un libro no y además ninfomaniac pero perdona y ninfomaniac es explícito es que otra historia que no he contado es lo de Chejo lo de que lo que importa no es lo que se dice sino lo que hay por debajo claro que esa es la gran literatura lo maravilloso siempre de Chejo es que lo que parece que está pasando en bambalinas no claro eso es bueno y que todos eso es del genio total claro y que todos estamos ahí diciendo hola que tal pues mira si pues bueno la tarde y por debajo la tragedia terrible de nuestras vidas es esa melancolía que parece que y sin embargo tiene un pozo cada vez mayor desde la primera frase si pero pero está bien como es el jardín de los cerezos desde que empieza bueno 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 desde que empieza pero es verdad decía Andrés que es un ruso y al mismo tiempo es distinto del desgarro de Gogol por ejemplo o de Dostoyevsky es decir es ruso sin estridencia es que parece que no pasa nada es la diferencia entre la tragedia y la melancolía por eso lo más grande es cuando no se grita sino que no pasa nada pero llega el paso del tiempo y se oye toc toc y están cortando talando los árboles que fueron mi niñez bueno hay un momento terrible terrible pero no es de aquí pero que a mí es de lo que más me llama la atención en teatro vuelve un personaje a su antigua casa y vuelve a su antiguo cuarto donde estuvo de niño y que dice al entrar dice uy que pequeño y ya está simplemente claro es un cuarto pequeño para niños quiere decir que todo lo que él se había montado en su cabeza del recuerdo pues no es un cuartito en la versión que hizo Streller de eso en ese momento pasaba por escena un trenecito de juguete había un señor que tiraba de un hilito pasaba el trenecito y ya todo el mundo ¡guau! no lo puedo resistir es demasiado para mí además consigue que pases toda la obra diciendo no, no pero si se puede resolver no, venga, venga animaos venga si no si todo tiene no es tan grave imposible bueno, ya ven no es muy animador pero es gran literatura de Enalba de Anton Chekhov Flores Tardías bueno, esta es la novela a la que me refiero que presenta la colección Roja y Negra que dirige a Rodrigo Fresán con éxito debe ser se ha desgajado está dentro del sello de Random House Mondadori pero bueno son de estas colecciones que ya no sabes si son mini editoriales o que bueno la literatura moderna grandes grupos que tienen directores que crean colecciones etcétera y presentan como el thriller del año en Noruega esta novela 1222 de Ann Holt Ann Holt ha publicado novelas muy buenas que siempre hemos contado aquí hay un problema con esta novela yo creo que esto es un refrito que ha hecho Ann Holt porque el copyright de ella es de 2007 y está publicada en el 2013 y la traducción al español por una sueca y una española es de 2013 y por dos añadidos finales yo tengo la impresión que esta es una novela tal vez una novela corta que descartó Ann Holt y que después ha vendido porque claro ahora lo que quiera vender pues lo vende y lo ha comprado pues un sello que no es el que lo ha editado normalmente Ann Holt entonces tenemos una buena preparación casi para una novela corta con un detective que es una detective una antigua sargento de la policía de Estocolmo que ya ha aparecido en otras novelas de Ann Holt presuntamente no tiene uno por qué saber ni haber leído otras historias y que se ha quedado paralítica y está en una silla de ruedas porque le pegaron un balazo y le rompieron la columna vertebral entonces odia a todo el mundo odia al género humano y vive con una turca lesbiana que tiene una hija a la que le enseña en el islam obvio es decir que Ann Holt es una progra lo cual en sí en España ya dice pues medio tarada suena atractivo eso suena esa parte da la impresión también que es un poco postiza es decir la historia fundamental es que en una estación de nieve como se dice bonita pero en zonas de nieve de nieve hay un temporal monumental y es la vieja historia de gente aislada donde se produce un crimen y hay un detective que tiene que adivinar es decir muy Agatha Christie muy diez negritos que tiene que adivinar quién es y mientras lo averigua pum otro muerto pum otro muerto y entonces la cosa se está poniendo complicada pero claro ella está impedida ella está en la silla de ruedas está a merced de quien la lleva la trae de la jefa de tal y luego de un grupo extraño que se supone que iba en un tren que tiene un accidente ya se salva pero sé que es lo que los deja aislados resultado yo creo que aquí hay una novela cortabuena de un personaje del detective y luego le han añadido cosas nuevas más progres la relación con la turca que siempre es postiza un grupo como de policía que va a captar todavía eso que con la silla es un problema lo de la cama turca pero en fin quién sabe pero al menos una vez se ducha y cuenta la ducha como si fuera ninfomaníaca tremendo resultado no es una mala novela pero está muy 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 por debajo de lo que es anholt para el que no la conozca pues a lo mejor puede servirle de entretenimiento para un fin de semana por ejemplo en algún sitio que nieva y si no tampoco añade nada a los que hemos leído a esta señora y esperamos que produzca ya una novela y que la publiquen a tiempo no con siete años de diferencia vamos a yo traigo un clásico para los más pequeños no los más 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 pequeños pero bueno bastante pequeños a partir de los seis siete años pues vuelvo a proponer un clásico que son los libros ilustrados de Richard Scarry que fue un autor e ilustrador americano que nació pues en los años veinte y que ilustró y escribió pues trescientos álbumes vendió cien millones de ejemplares en su día se tradujo a un montón de idiomas y bueno generó todo un mundo que muy original y además ha sido muy copiado porque son esos álbumes en formato grande donde hay unos personajes que son animales humanizados en este caso un gato que se llama Felipe que es el protagonista y Gussi que es un gusanito que va siempre con él y que suele tener todo lo mismo que tiene su amigo gato pero en miniatura es decir el coche chiquitillo donde va el gusano el coche grande donde va el gato etcétera y son cada libro es temático este que traigo hoy por ejemplo de Richard Scarry es el buenos días Felipe que es como se levanta Felipe y todo lo que sucede con unas ilustraciones con muchísimos detalles en los que pasan un millón de cosas donde el niño se puede fijar aprender palabras nuevas divertirse con el sentido del humor de Richard Scarry o sea que es una auténtica enciclopedia la obra de Richard Scarry sobre oficios países costumbres pasatiempos etcétera etcétera que sirve por un lado como libro para aprender muchas palabras nuevas y muchos conceptos nuevos y luego para aprender a observar porque ya digo suceden muchas cosas y pasarlo bien con esta primera lectura y por supuesto enamorarse de estos personajes que los van a acompañar durante toda la vida yo lo leía de pequeña lo han leído mis hijos y ahora veo que lo siguen leyendo los niños chiquitillos ¿sabes lo que decía yo cuando lo leía? decía ay Felipe de mi vida ay Felipe de mi vida ay Felipe de mi vida pues eso es en Editorial Planeta Richard Scarry pues siempre un clásico vamos a tener la seguridad de que va a gustar a todos los niños pues son las 12 nos vamos con las noticias no sé qué catástrofes lo último es que ha habido un artefacto casero que ha estado en el Vaticano a la llegada de Hollande realmente Francia exportando sus problemas a todo el mundo como siempre desde Napoleón o sea esto es una cosa que digo desde la revolución francesa ¿quién de ellas lo habrá puesto? esa es la hay tres hay tres candidatas tres candidatas el artefacto naturalmente es casero claro todo queda en casa vamos a las noticias hasta el lunes pásenlo bien chao chau chau brag 거나 dB hi chau 까 chau CC por Antarctica Films Argentina